De Leonora indiscutiblemente que deja una marca y sé que también deja una gran pérdida al grupo de comunicaciones Corripio, pero también señores a la clase periodística que indiscutiblemente pierde otro valor de esos valores que nosotros tenemos en nuestro entorno. Yo creo Ivonne que el tiempo que nos queda es un tiempo bastante cortito, pero aprovechamos para unirnos al dolor de la familia y nueva vez hacer un llamado a nuestros colegas periodistas a que cuando tengan algún tipo de situación de salud, el nivel de estrés que nosotros manejamos, eso es parte de los resultados. Bueno, descansa en paz nuestra querida colega Leonora Ramírez quien falleció la mañana de este martes 2 de mayo, de verdad consternador, lacerante y nos mueve a todos, definitivamente, sobre todo a esta generación nuestra. Buenos días, Sansefina. Bueno, solamente hacer una acotación Ivonne, tenemos poquito tiempo y es que es cierto, el ejército de la República Dominicana, el Ministerio de Defensa, mandó tropas y lo mandó hasta Montecristi, pero es justamente por los constantes robos que hay, no solamente de reyes, sino también de motores y de robos al descuido. Y es que están entrando bandas de ciudadanos haitianos en el municipio de Pepillo Salcedo para disponer de cosas que no son de ellos y esto indiscutiblemente que preocupa no solamente a la población, a la comunidad, sobre todo a aquellos que tienen reces y tienen animales. Así que a buena hora lo que la medida del ejército de la República Dominicana, el reforzamiento junto al CESFRON de esos puntos y más hay por el área de Fort Libertad. Gracias.